Chicos tienen, chicos pasan siempre detrás de mí Piensan que por su dinero les voy a decir que sí Donde quiera se aparecen, ya no puedo más Creen que todo se merecen, creen que soy igual Y no, yo no soy una chica material, no, no, no tengo alma de metal Yo no, no quiero verme en su mundo material, me entienden que no soy de metal Es lo mismo, donde quieras, siempre detrás de mí Platicando de millones, siempre son así Me presumen, me molestan, hablan por hablar De sus viajes, de sus fiestas, creen que soy igual Y no, yo no soy una chica material, no, no, no tengo alma de metal Yo no, no quiero verme en su mundo material, me entienden que no soy de metal Ven, ven, sube a mi auto nuevo hoy Material, ven, mira su stereo hoy Ven, ven, tengo dinero hoy, hoy Material, voy a ser como soy Donde quiera se aparecen, ya no puedo más Creen que todo se merecen, creen que soy igual Ellos no entienden, no, soy una chica material, no, no, no tengo alma de metal Yo no, no quiero verme en su mundo material, me entienden que no soy de metal Eres material, eres material, eres material, eres material, eres material, eres material Sube a mi auto nuevo hoy Material, ven, mira su stereo hoy Ven, 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 tengo dinero hoy, hoy Material, ven, ven, tú puedes ser como soy Material, ven, ven Material, ven, tú ves Material, ven, ven, tú puedes ser como socio